Ese ojito es bello porque me lo cambiaste Y ese pelo largo, dije que lo compraste Y ese pelo largo, dije que lo compraste Y esa peluca, bóbala, bóbala Las uñas costizas, bóbala, bóbala Los ojitos de colores, bóbala Y ese pecho exagerado Bóbala, bóbala, bóbala ¡Bóbala, bóbala, bóbala, bóbala ¡Bóbala, bóbala, bóbala, bóbala Y ese es tuyo, y dime que sí Eso no es tuyo, y eso es tuyo ¡Eso no es tuyo! ¡Eso es mamá! ¡Bravo! ¡Bárbaro! ¡Yo también quiero tocar la conga! ¡Yo también quiero tocar la conga! ¡No, no! ¡Usted quédese allí! ¡El Perú te lo agradece, Cairena! Yo termino este programa y yo voy a hacer eso, Cristian, y tú me tocas a mí ¿Qué hacemos, pues? No, yo me toco a Caire Te compré mucho chicharrón, Karen Te pago, te pago Ya, bueno, así se trajo Karen, Robert Chupitas, felicitaciones Muy agitado, Robert, ¿estás mal? Está mal Y hay mucha gente, incluso, que ha caído Todo el equipo de Maricielo esta semana cayó con una gripe fortísima Por eso resalto tanto la labor el entusiasmo el tener claros sus objetivos en cada equipo Sí, Karen Lo que pasa es que ayer lo tuvimos que llevar a la clínica Tengo una crisis de asma en la madrugada también otra crisis y está con 38 y medio de fiebre Dios mío Gracias, Robert Chupitas Felicitaciones por tu por tu perseverancia Morela Bueno, esta noche las nalgas se han convertido en tambores Ahora van a ver las mías Ahora van a ver las mías Se acabó Buena presentación Movimiento sucesivo Simultáneo y fluido Lo felicito Puntaje 9 Carlos Es una pena Es una pena que invierte el esfuerzo que estás haciendo para bailar pero tienes que cuidarte porque es realmente peligroso hasta casi peligroso bailar en esas condiciones 9 Bueno, Robert yo hoy no hubiera notado o sea, no noté para nada que estabas mal justamente te iba a comentar y te comento que cada día te siento con más presencia Muy bien Bueno a ambos los he sentido bailando juntos más que otras veces y Karen tú tienes ese movimiento voluptuoso pero también atlético que lo hace muy interesante 9 Y hay un voto secreto que sostiene Andrés Arriaza Robert a que te traten los médicos ya inmediatamente Gracias Karen te esperamos para la segunda parte Señoras y señores es momento de ver El Desafío Un super desafío que nos traslada a la época de la cual habla en la película Tarata a la época cuando hacíamos de toque a toque Un desafío que no se podrá perder y que llega gracias a El Desafío llega gracias al Banco Continental